Hola mi gente linda, ¿cómo están? Pues hoy les traigo otro video. Hoy les voy a estar presentando unas compras que hice en Lumen. Primero les voy a enseñar lo que compré. Compré unas cosas para mi escuela. Ya se rompió la bolsa. Pero bueno, es un paquete de hojas sencillo, muy económicas, de raya. Trae 100 hojas y este me costó como 40 pesos. Luego unos separadores para carpeta, para las materias que voy a estar llevando en la escuela. Otro blog, otro de hojas. Esta carpeta, que es de Lumen, es una carpeta sencilla, de 1.5 pulgadas. Le caben 325 hojas. Es blanca, así tal cual, de chiste. Y es así, tiene sus anillas. Y bueno, pues aquí voy a estar metiendo las hojas de mis materias. Pero lo más sorprendente que les traigo el día de hoy, pues es por fin, es un regalo de mí para mí. Que me hice. Que son los famosísimos Faber-Castell-Albrecht-Durer. De 120 piezas, los acuareleables. Vienen en esta presentación. Y este cartón se levanta. Y tenemos la famosísima caja de madera. Es pesada, si es pesadita. Vamos a revisar que no venga golpeada, que no venga rayada. Y pues no, parece que viene en perfectas condiciones. Ahora sí amigos, les había dicho que los colores más caros que tenía eran los carandash. Pero no, los colores más caros que tengo son, no caros, costosos, son estos. Los Albert Durer de Faber-Castell. Dejen, recojo este tiraderillo que tengo por aquí. Y bueno, tiene dos broches aquí. Que son dos perillas. Dice Faber-Castell. Y se giran. Para poder abrir los colores. Y bueno, vamos a ver. Cómo va esto. ¡Tarán! Tenemos los 120 lápices de colores. Albert Durer Acuarelebres. Vamos a ver cómo vienen. Pues vienen así. Se me hacen un poco más finos los policromos. En cuanto a la calidad del material. Estos son muy ligeros. Dice Madden Germany. Albert Durer. Faber-Castell. Y viene el color en español. Dice magenta. Y son resistentes a la luz. Son 120 piezas. Ojalá pudieran olerlos. Huelen increíble. Y pues ya los estaremos probando. A ver qué tal van. Ya no quise comprar la lata de metal. Quise comprar la caja de madera. Y bueno, trae su folletito. Dice. Fundada en 1761. Faber-Castell es una de las empresas industriales más antiguas del mundo. Y se encuentra en manos de la misma familia desde hace nueve generaciones. Actualmente está presente en más de 120 países. Faber-Castell cuenta con centros de producción en nueve países. Y con centros de distribución en 23 países en todo el mundo. Con una producción de lápices y lápices de colores de más de 2 mil millones de unidades al año. Faber-Castell es el productor de lápices de madera más importante del mundo. Gracias a su tradicional compromiso por ofrecer la más alta calidad y el gran número de innovaciones en sus productos. La empresa ha consolidado su posición de líder en el mercado internacional. Bueno. Pues aquí dice. Albert Durer está considerada como el precursor de la pintura a la acuarela. Las características de los lápices de colores para artistas que llevan su nombre. Le habrían fascinado con toda seguridad. 120 colores de máxima resistencia a la acción de luz. Cuya pintura puede esparcirse completamente. Y con ello se consigue desplegar una fuerza cromática inigualable. Además de Albert Durer también existe Albert Durer Magnus. Que con su mina de 5.3 milímetros y una abrasión especialmente baja es ideal para el dibujo de gran formato. Bueno pues aquí vienen algunas como consejos. Dice extendiendo el color con un pincel humedecido dibujando sobre papel húmedo o rociando el color con agua se consiguen interesantes efectos y tonos de mezcla. Los mejores resultados se obtienen en papel de acuarela. Diluidos en un papel por separado los colores líquidos pueden transportarse al dibujo. Quiere decir que tú haces tu mezcla en una hoja de papel de acuarela. Mojas el pincel y lo transfieres a otra parte donde tú estés pintando. Con los lápices de colores para artistas Albert Durer son posibles muchas técnicas de acuarela. De este modo la técnica de sal que imprime una estructura característica es un medio estilístico apreciado. Y aquí viene como se ve cuando le pones sal. Luego dice con un taco de papel de lija, un cuchillo o un tamiz fino pueden desprenderse pigmentos de la mina. Estos pueden tomarse puros o mezclados con un pincel humedecido y aplicarse sobre el papel. Eso yo no lo haría porque estarías desperdiciando la mina del lápiz y en todo caso mejor les recomendaría utilizar acuarelas en pastillas. Luego acá dice, al pintar haciendo una gran presión con el lápiz sostenido casi verticalmente se obtienen superficies de colores cerradas e intensas. Sosteniendo el lápiz horizontalmente y ejerciendo poca presión se obtiene una superficie de color más uniforme. Las diferentes líneas no son visibles pero sí la estructura del papel. A ver acá dice, los colores claros son transparentes, los colores oscuros cubrientes. La superposición de capas de color de claro a oscuro aumenta la luminosidad y la viveza del color. Dependiendo del orden de los colores superpuestos se consiguen diferentes mezclas de color. Y aquí te explica más o menos cómo. El Albert Durer está perfectamente indicado para combinaciones con otros medios como rotuladores print artist, pen y tizas pastel para artistas. De esta manera se consiguen obras de arte extraordinarias. Acá atrás vienen los accesorios que es pues el vasito, la lija, sacapuntas, goma, el water brush, una especie de goma de, no sé cómo, de un exacto, la lija, otra goma, sacapuntas. Aquí vienen las gamas de estos colores, vienen en set de 12, 24, 36, 60 y 120 colores. 120 colores en la lata de metal. Y acá vienen pues las gamas de 60 en caja de madera y de 120 que es el que yo tengo. También encuentran 120 de esta caja los policromos. Aquí viene la gama de tonos que a veces no coinciden y viene la resistencia a la luz con las estrellitas. Por ejemplo el 177 que es el Warnut Broom tiene 6 estrellas de resistencia a la luz. Hay otros que solo tienen uno como el Alizarina Crimson y el Pink Carmine tienen solamente uno. Y bueno amigos, pues esta es mi caja de colores Faber-Castell. A ver, vamos a enseñársela. Estas perillas se giran completamente para cerrar y en esta parte de acá abajo puedes poner lápices, gomas, sacapuntas. Esta charola de aquí es de plástico, es como el de las bandejas y la parte de afuera es madera. Entonces esto es un poco corriente. Afortunadamente los lápices pues no vienen con las puntas rotas ni llegaron en mal estado. Los verifiqué antes de pagarlos porque en la ciudad donde yo vivo no los tenían disponibles en la tienda de Hiperlumen. Entonces los tuve que pedir a la Ciudad de México. Y bueno amigos, pues este es el famosísimo set de Faber-Castell. De 120 colores. Ya los estaré probando para decirles cuáles me gustan más. Si estos son los Monde Luz de Coinor. Y bueno amigos, pues hasta aquí el video de nuestras compras en Lumen. Espero que les haya gustado. Si te gustó suscríbete, regálame un like, que es gratis. Apoya el canal y nos vemos en uno próximo. Chao. Chao.